¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Calla Fargan! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que y Vegetta! 737 en un vídeo de este fantástico título y en el día de hoy me encuentro aquí con Fargan ¿Qué tal? He entrado antes He entrado antes No pasa nada, lo he hecho, he hecho esta En caso, chicos, que Fargan ha venido a mi casa para jugar a este auténtico título increíble A este fantástico título que se llama Un Rabo Un Rabel 2 Entonces vamos a jugar una nueva partida, vamos a comenzar una nueva partida y si vemos que os gusta mucho posiblemente continuaremos trayéndola al canal si no, pues simplemente que os sirve para verlo y si os merece la pena comprarlo, está a unos 20 euros en la Play Store, así que comenzamos una nueva aventura, ¿listo? Preparadísimo Costa misteriosa en el que lo perdemos todo Joder Pues yo no quiero ir ahí Uy Oye, hay que admitir que este juego tiene un gráfico Está muy bien, a ver La cinemática sí, luego verás que el juego tampoco es Pero por lo que he visto de este juego los fondos Si los fondos son increíbles Estamos en el barco, hemos tenido un accidente y atento No 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 Vean Vaya, vaya Aquí comienza todo Accidente en barco Rotura de cordón Está como triste, ¿verdad? Ese soy yo, por cierto ¿A que estoy ahí? Vaya, vaya Y ahí está Fargan Uy, siempre tan patoso Vamos a atar nuestros lazos Sí, mira, como nosotros en el gimnasio En los vestuarios Bueno, no En plan Ya está Somos uno Fargan Está muy bien, la verdad Hay demasiado amor aquí A ver Fargan No ocultes tus sentimientos Vale, chicos Pues el juego comienza aquí La verdad que la banda sonora Que se escucha de fondo Está muy bien Y atento Porque podemos cambiar de personaje Invitadol ¿Por qué soy invitadol? No, es invitado uno Vale, pues Ponte cerca del otro personaje Uy, ya está Llévame ¿Qué es esto? Nada, que me he sujetado a ti Si le dejas pulsado el triángulo ¿Qué dices? A ver, me pongo Ya está, perfecto No juegues más Uy, perfecto Por aquí tenemos que avanzar Y ahí lo llevas Digamos que al principio, chicos Para que no lo sepa Es una especie de tutorial Este juego lo interesante Es que de algún modo Tienes que ir avanzando Poco a poco Y pensando Cómo seguir Llevando la aventura Por así decirlo Resolviendo los puzzles Como se suele decir Vale, en este caso Mira, yo empujo Tú te subes Tú te subes Ahí estamos Y yo ahora Puedo ir para acá Y ya puedo pasar directamente Perfecto O sea, un trabajo en equipo Trabajo en equipo Vale A ver, ponte cerca Al otro personaje Y mantén triángulo Ahí está Y ahora yo salto, ¿no? Y ahora se destruye Perfecto, Fargan Genial, eh Y ahora me bajo Y ahí estamos Oye, pues muy chulo, eh Sinceramente Me encantan los escenarios De fondo, eh No, no, están muy bien A ver, el juego Oh, ¿qué es esto? Es un cangrejo Porque estamos en el mar Claro Bueno, en el mar Estamos en la costa En la orilla Sí, en la orilla Porque si te fijas Es un naufragio Y aquí están las maletas Y todo Este juego es muy de descubrir Las cosas Como interpretar las cosas Sería ¿Sabes? ¿Tú qué interpretas por esto? Que estamos unidos por un hilo, ¿no? Unidos por un hilo Así somos nosotros Seguimos Uy, nos hemos metido al oscuro Como nos gusta A la chica allí Le gusta meterse al oscuro Vale Seguimos avanzando Qué bonito, eh Simplemente nos quedamos callados Para que a veces Escuchéis El sonido de fondo El sonido del juego Que la banda sonora está genial, eh A ver, cuidado La banda sonora que me caigo Espérate Tranquilo, vegeta Muy buena Y ahora yo supongo Que habrá que saltar para abajo Venga, llévame Buenísima Buenísima Es mejor que lo haga uno Confío tanto en ti, Fargan Buenísima Y ahora me bajo Ya está, suficiente Perfecto Qué parkurero soy, eh Eh, mira Para saludar Ah, mira Fargan, mira Hola ¿Cómo has saludado? Tú no ves el tutorial ¿Qué pasa, Fargan? Baja aquí, anda Uy, pues me siento No me quiero ir Ala Pues yo mira lo que hago Uy, madre mía Uy, también me tiene el suelo Venga, un abrazo Vale, seguimos avanzando El juego mola, eh El juego está muy bien, eh Creo que me ha quedado en tu cuerpo No he sido yo Vale Por aquí venimos Por arriba No, y tú también ¿Tú también? Ah, no, igual tú ahora tienes que saltar hasta ahí Por aquí, ¿no? Espera, espera Puedo hacer un doble salto Oh Vale, yo ya he pasado ¿Cómo me has pasado? Porque soy un crack Vale, yo ahora bajo esto No, no, para, para, para Bajo esto Cuidado que te mueres Ahí estamos Salta Salta ahí Salta a la izquierda No, no puedo saltar a tu Sí, sí Mira Es como que lo atraviesa A ver, déjame tu mando Gracias ¿Ves? No me permite Tengo que volver Tengo que hacerlo yo también por arriba Vale Lo que tú digas Toma Fargan Vale, chicos No pasa nada Lo bueno de tener a Fargan al lado Es que cuando manquea Pues ya puedo seguir yo El juego Para quien no lo sepa También se puede jugar Un solo jugador De acuerdo Así que no os preocupéis Que en cualquier momento Fargan podría desactivar el mando Y jugarlo yo solo Sí, de hecho Me puedo unir a él Y puedo jugarlo Exacto Pero hay algunas partes Que necesito que te Pero el cordón ¿El cordón para qué está entonces? El cordón es como una unión Vincular entre tú y yo Qué bonito te ha quedado eso Pero que flipas Ni idea Baja No, pero tiene un límite Bueno, te está costando Buenísima Has flipado Oye, nos seremos unos cracks De este juego Y luego esta bolita ¿Qué es? Vale, por cierto Esto es este Un Ravel 2 Vale, está el 1 Que ya lo completé en su momento Lo que pasa es que no me acuerdo Ay, Fargan No te separe A ver si por aquí hay algo Absolutamente nada Vale, seguimos ¿Has visto los efectos del agua? Sí, sí, pero es que El juego... Mira, mantén pulsador R2 Para usar el lazo Ah, mira Fargan, Fargan Ahí estamos Y ahora subimos ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Y creo que para quitarlo era el... No, es que eso se ha quedado ahí No, no, el círculo creo que es para quitarlo Bueno, luego lo veremos A ver, activar cámara lenta ¿Qué es esto? Uy, que te he hecho el lazo, Vegetta Eh, pulsar Ah, mira Desactivar cámara lenta Podemos ir en plan cámara lenta Pero nosotros no somos de esos No necesitamos La cámara lenta para nada La cámara lenta es para cuando no llegas A los 10 minutos de vídeo A alargarlo un poquito Vale Mirad, como lanzo el lazo LR2 Fargan Buenísima, buenísima Oye, oye Está muy guapo esto No, no, está Está muy bien pensado ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Bueno! 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 ¡Uuuh! ¡Madre mía! Me siento como Spiderman con el lazo Yo soy como Peter Parker Perfecto Oye, somos unos Escucha, fuera de bromas Que para nunca haber jugado tú a esto Es una bestia parda Pues lo bueno que tiene este juego Es que es bastante orientativo Intuitivo Quieres decir, ¿no? Y orientativo Porque te orienta muy bien La verdad Vale De aquí saltas aquí De aquí saltas aquí Haces el tirabuzón Y ya está Bueno, Fargan Que nos está saliendo la primera Madre mía Es que esto No nos pasaremos el juego hoy, ¿no? Bueno, chicos Ya sabéis Si dejáis mucho el me gusta Seguiremos viendo Como avanza esto Pero de momento Me está encantando ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Agáchate con el lazo! ¡Wow! ¿Por qué lo has hecho tan espectacular Y yo me he caído de boca? Pues porque Así es la vida Vale Si el lazo te resuelve difícil Puedes activar Ayudas, Fargan Ayudas, Fargan Bueno, pues Me voy, vuelvo Ahí estamos Perfecto Y cuando tengamos el momento pillado Siguiente Siguiente ¡Wow! ¡Wow! Siguiente Espérate, por favor Allá voy ¡Perfecto! Como Tarzán somos Madre mía Si es que ¿No seremos nosotros Los nuevos Cheetahs? No, Tarzán Tampoco Bueno, yo es que siempre he sido más mono Mira, aquí hay algo, eh Vale, puedes tirar los objetos Ah, coge el lazo Ahí estamos Ya está Fuertes Estamos mucho Pero vamos Podríamos haber subido sin eso, ¿no? No Buenísimo Oye, que bien Que bien lo estamos llevando Chicos Decidnos si no somos increíbles Somos increíbles Ya lo decimos nosotros Estamos dentro del suelo metido, ¿no? Estamos bajo el suelo ¡Fuuu! Otra vez me he caído de boca Yo también Vale, según esto es pum, 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 pum Se sube por allí Pum, pum, pum Vaya ¡Ah! Vale, yo he pillado, lo he pillado Mira, mira, Fargan Tenemos que jugar en equipo Yo Tú lanzas el lazo, sí Hago así Y con mi fuerza ahora tú subes Lo tengo Sigue subiendo Vale Y necesito que tú Ah, bueno Sí, es que me gusta trepar Ahí estamos Ahora Te pongas ahí Haz peso Contrapeso Perfecto Y yo voy por aquí Y hago el mismo proceso Estupendo Y ahora ya podemos ir Bueno Joder Es que trabajo en equipo, ¿eh? Choca Choca Toma Vamos Jajaja Menos mal que no tenemos la cámara Ya Jajaja Vale, subimos por aquí Subimos por aquí Bueno Subimos por aquí Pum, pum, pum Y pum Y pam Nuestro día a día, niño Supongo que a lo largo del camino Nos encontraremos enemigos, ¿no? ¿Cómo has bajado ahí abajo? Eh, mira Mira el tutorial que para algo está Jajaja Vale, perfecto Vale, vale, vale Esto nos están enseñando poco a poco Los controles básicos Luego tendremos que pensar Que pensar por nuestra cuenta Que pesar ya pesamos Jajaja Uno más que otro como tú Vale, voy Jajaja Ya está, sube, anda Ah, que puedo tremar por aquí Mira Sobre la tarántula Jajaja Has caído en mis redes Es que es tontito el pobre Te he hecho el lazo Te he hecho el lazo Subimos, perfecto Y bajamos Y seguimos bajando Perfecto Me encanta tener el micro aquí delante Me encanta como bajar Me encanta como bajar Jajaja Farga me ha puesto el micro delante de la pantalla Y no veo, no veo la mitad de la pantalla Vale, baja Cuidado, cuidado aquí, ¿eh? Ah, vale No sé lo que hay que hacer Pero es innecesario eso No, es necesario Es necesario, sí Vale, sé lo que hay que hacer Tenemos que llegar al borde de la... Ah, yo también lo sé Bajar y lanzarte Bajar y lanzarlo Es que sencillo, de verdad Perfecto Adiós, se me tampa contra la piel Vale, lo tengo Bueno, 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 bueno Si vamos más de brisa por ahí trepando Que andando Y ahora esto Se lanza el lazo y se tira Cuadrado para hacer un nudo Ah, amigo Esto era lo de los nudos Vale Cuadrado Y yo he hecho otro Bueno, cama elástica Bueno, 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 bueno Y círculo, círculo Fargan para quitarlo Esto ¿Quieres quitar el nudo? Claro, claro, ya hemos subido Quitalo porque si no te vas a quedar pillado Eso tiene, tienes un límite, ¿sabes? Imagínate que te deshilachas entero Ah, vale, vale, vale Somos, somos ovillos de lana, ¿sabes? Claro, claro L1 Para pasar de una pista a otra Cada Vale ¿Mandamos al esta que destruya las cosas? No, eso es cuando ya hemos pasado esa parte del tutorial Sigue avanzando la historia ¿Sabes? Es decir, como que nos indica Es el alma que conduce nuestro camino Vale Eh Pensemos Puedes empujar objetos Exacto, los puentes Cuidado Vale, ya sé lo que hay que hacer Ah, no, no Ya sé lo que hay que hacer Ahora, espérate, mira Lo que hay que hacer es Esto Lo ponemos aquí Sí Hacemos un nudo Hacemos un nudo Cuadrado Vale Y ahora hemos creado un puente Por el cual Puede pasar esto Oh, qué guapo, tío Estás alucinando ahora mismo, ¿no? Me decía Fargan No sé si grabar este juego, Vegetta Que no sé Círculo, para ver Para quitar el nudo Oye, oye Pues me está gustando, eh No, no Es que es una pasada Y porque prácticamente Ah, círculo, círculo Nosotros ahora mismo No estamos escuchando el juego Pero el sonido de fondo Es muy bonito Mira, te voy a subir un poco Para que lo escuches Es como muy chill out Muy chill out Muy para sentarte Y disfrutar de nuestras voces Ahí estamos Cuadrado Fargan Vale Le ha dado el nudo ya Lanzamos Y ahora saltamos Y lanzamos Y cuadrado Vamos creando camas elásticas No Sí, pero Ah, tenemos que igual deshilachar el de aquí abajo Yo diría que tengo que pasar al otro lado, eh No, no, no Mira, yo hago esto, ¿vale? Sí En cuanto salto y sujeto Sí El de abajo lo deshilacho Lo acabo de hacer ahora mismo Y ahora lo coloco aquí Ya está Yo me puedo poner aquí encima Tú todavía no Pero es que tú ¿Qué has hecho ahí? He bajado He deshilachado lo de abajo El de abajo Ahora sí lo tengo Ahora sí está Ahora cuadrado Sube, sube Trepa simplemente por el Por tu nudo Voy para allá Trepa, trepa hasta arriba Ya está, ya está hecho Vale, ahora sí Y saltamos Perfecto Lo tenemos Eh, círculo para quitarlo Vale, ya está Podemos bajar ¡Woo! Y la piedra detrás Cuidado que te mata Y aquí acaba el juego, chicos Uy No sé si soportará ¡Uy! ¡Lo sabía! Vaya, que... Bueno, nos hemos quedado enredados Pero podemos subir Dame la mano Vale Vale L2 para subir, Fargan ¡Buah! ¡Qué lecho! He subido ¿Cómo has subido, tío? Al L2 Te lo ponía abajo Tú tienes un problema como para leer los tutoriales, ¿no? Sí Vale Seguimos Para la gente normal L2 L2 Sin problema Subimos Perfecto Bueno Bueno Bueno, aquí puedes subir así Sí Como la dañita Atento, eh Cuidado Que aquí no puede ser tan sencillo Agarre y lanza Ah, vale Vale Ahí, sujetame Yo bajo No Y me balanceo Vale, y ahora me balanceo yo, ¿no? Ya, tú suéltate sin más Y pulsa L2 Y sube Ahí estamos, ahí estamos ¡Ole, ole, ole! Genial Mira cuántos ojos Las animaciones me han molado un montón Son setas Ush Y pueden ser alucinógenas esas, eh Hay que tener mucho cuidado Mmmmm Llego muerto Llego muerto No Vale, pero es por el otro lado Vamos a volver a hacer esta parte Debe ser Que es que había que hacer Creo que había que hacer lo mismo que antes Hemos saltado igual de tontamente Sí, creo que hacéis lo de antes Es decir, un balanceo Mira, aquí tenemos para subir Sí Eh, daban por hecho que La primera vez Que la íbamos a cagar Sí Que la primera vez nos caíamos Vale, con mucho cuidado Vamos a pensar Aquí haz lo del balanceo Vale, sí, lo del balanceo No, no, no sueltes tú, eh Uff Vale, ahí estamos Y ahora Perfecto Ahora, te sueltas tú Vale Te balanceas a la siguiente Vale, me balanceo, ¿no? Sí, ahí Que la se ha estampado Vale Pero voy a subir un poco más Ahí estamos Ahora Sube del todo Ya lo hago yo si quieres No, no, no Es todo por mis pelotas Ya está Vale, y ahora tú Vale, y ahora yo Por abajo imagino, ¿no? Haz la misma Esta es más larga Y... Salta Ya está, mira Voy yo para allá Sí, y ahora tú déjate caer Porque directamente puedes trepar Trepando Ahí estamos Oye, muy bien, eh Muy bien lo estamos haciendo La verdad que no sabía Que teníamos un nivel de inteligencia tan alto Yo lo sabía, eh Yo lo dudaba Lo que pasa es que lo tenemos escondido Sí Vale, aquí la misma Efectivamente Salta tú Ehm, ¿me tienes agarrado? Sí, claro Es decir, si eso tengo que estar quieto Vamos, Fargan ¡Uah! Buenísima Perfecto Y ahora yo Uuuh Subo un poco más Y tienes que colgarte Iiii... Un poquito más Un poquito más Ahí Iuhuu Ahí, ahí A la siguiente Te sueltas Iuhuu ¡Hopa! Perfecto Y ahora yo me suelto Sí Y subes tranquilamente Vamos, chavalote Vamos, perfecto ¡Wua! Muy bien lo estamos haciendo, eh Lo estamos haciendo genial Vamos a bajar por aquí Aquí, o sea, baja así Puedes subir por, bajar por... Vale Hay murciélagos aquí, eh Vale, 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 gracias Cuidado que esto tiene que ser muy preciso Eso es lo tuyo, la precisión Yo creo que puedes conseguirlo, la primera Uy, ese piquito de esa piedra Uy, el piquito, eh Uy, te va a coger un murciélago y te va a llevar al infierno Ahí lo tienes Vamos Me suelto Pero lo has hecho muy bien, eh Cortaras el vídeo aquí, no No, esto va del tirona Hasta la presentación es fail del principio Por tu culpa, por cierto Oh, has empujado la piedra, eh Es que estoy fuerte Mira, mira como nadamos Espectacular, y puedes nadar por el agua haciendo así Que guay Como nosotros cuando llegamos a la piscina ¿Te acuerdas? Vale Vale, nos está indicando Vale, lo tengo Vale, cuélcate Salta No puedo Pero trepo yo un poquito también Si, si es lo suyo creo yo Ahí, y vamos Estoy Me suelto, eh Estamos como en un pozo, parece Si, a ver que hay que hacer ahora, piensa Ya está Vale, y según mi estadística Saltas ahí Espérate, me he dado una leche un momento Vale ¿Quieres que salte yo? No, no, salto yo ¿Pero por qué me va de ti? ¡Farget no eres tonto! ¡Es tonto! Es tontísimo Es que es tontísimo Es que es tontísimo Es que... Quería bajar contigo, Vegetta Te está viendo demasiado apurado Es que es tonto, ya sé cómo se hace Vale, pues venga Vale... Vegetta que me estoy ahogando Vegetta Como han muerto en este juego ¿Qué has hecho? ¿Pero qué voy a hacer, cabezón? Que me has ahogao En el agua Pero como tengo el micro delante No veo que te está pasando Pues ahogarme Ahogarme Que me has ahogao Vamos a ver, que esto es muy sencillo El hilo como se puede ahogar Ahí estamos mojándose Como has hecho tú Mira No me lo creo Subete un poquito más para arriba No vamos a morir otra vez Vale, tú enganchate Vale, yo subo A ver, yo estoy lo más alto Vale, vale, perfecto Entonces yo ahora bajo Y hago el giro Espérate, tengo que bajar un poco más Yo creo que de aquí bien, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo me suelto, por cierto? ¿Por qué estoy aquí? Me he quedado colgado Suéltase de dos Vale Y... Ah, ahora perfecto Vale Y... ¡Oh! No se suelta Vale Vale, Faraghan Eh... Sujétate tú aquí, por favor Me estoy poniendo muy nerviosito No, no, es que no se soltaba Mira, estoy aquí ya A ver como te sueltas Ya está ¿Y como lo has hecho? Pues como lo tenías que haber hecho tú Vale, sube Y listo Vale, vale Aquí cuidado Aquí... No te... No te lances Vale Vale Lo tengo No sé qué hay que hacer Ah Te lo acerco ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo tengo aquí Y ya está, yo subo ahí Quédate ahí, quédate ahí sujeto Vale, sube tú Me tiro Buenísima Vale Subimos hasta aquí Y de aquí saltamos al cubo Toma ya Ah, y nos ayuda Vale, y nos sube para arriba Que bueno Hemos salido a la superficie Hemos salido por fin Vamos Vamos a ir del pozo Qué bonito, eh, el fondo Claro, y esto es como salir del pozo de la amargura Exacto De hecho se llama el pozo de la amargura este capítulo, ¿no? No Vale Pero podría ¿Has visto ahí detrás un granero? Sí Parece el Call of Duty un mapa del Call of Duty que sí Sí, sí Si tú lo dices Sí Uy, qué escalerita es más bonita Oh, cinemática A ver Ven Voy Le ponemos la voz a nosotros Eh, el faro El faro ¿Como en Gambis? Sí Que cogemos nuestro camino En el que cogemos nuestro camino Vale Aquí cuidado que tenemos que coger nuestro camino Jajajaja Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muy bien Mira como me asomo yo, eh Yo primero, ¿no? Para... Sí, sí Para que nos maten a mí, ¿no? Pues hay un gato Que a los gatos les gusta... Los ovillos ¿Qué dicen la cabeza? El espíritu De la Navidad Jajajaja Tienes la campanilla ahí Vale Creo Sí Esto creo que va a ser una especie de lobby o algo así Mira, tu pájaro muriendo Fargan Es mi Agaporni Tu Agaporni Y le han cogido unos cuervos ahí en el otro cuadro Sí Creo que son... Lechuzas Lechugazas Lechugazas Vale Vale A ver cuidado aquí Pensemos ¿Qué opción? Oh ¿Qué es esto? Se mueve Toma Soluciona el problema Métete ahí dentro, a ver qué pasa Pues me meto ya tú Métete, métete Ah claro Y cuando lo hacemos así Luego es el dos, ¿no? Tú lo vas cogiendo Y vas tirando Y será nivel dos Nivel tres Claro, pero ahora tenemos un huequecito Vamos a avanzar por aquí Que parece que es la única opción que tenemos Me hubiese gustado... Eh Capítulo dos, ¿ves? Mira, exacto Capítulo dos Información Nivel completado Objetos coleccionables encontrados Amigo mío Hemos ganado seis de seis Hemos encontrado todos ¿Dónde pone seis de seis? Mira, seis seis No, eso creo que son... Es decir, el mapa conceptual Ah, vale Eh, vale Es que no hemos hecho esta misión Uh, vale Pues para adentro, Fargan Vale, pues estás bien El escondite En el que buscamos seguridad y compañía Que sensual es todo en este juego Vamos a ver que sucede, chicos Si no habéis dejado un me gusta Podéis aprovechar ahora Que estamos en tiempo de carga Estamos en tiempo, estamos en tiempo Ahora que subanlo un me gusta Ahí estamos Mira como crecen Eh Estamos en una casa Es que somos como el hada de los dientes Como te acabas de marcar el triple, eh Si, pero... Estamos aquí para ayudar a la gente Técnicamente Sabes, estos muñecos ayudan a la gente ¿Ah, sí? Si, ya verás Mira, hemos encontrado una mota de polvo Oh! Ah, mira ¿Es una niña? ¿O es una mujer? Una mujer, ¿no? Si, pero porque se ve humo Se ve humo porque no, no... ¿Sabes? Es como otra dimensión Onídica Onídica Que viento ha quedado eso ¿Sabes lo que significa? Ni idea, tío, pero... Me ha quedado... Me ha quedado tan bien Me ha quedado tan bien Que flipo de colores Ah, mira, mira Está inquieta Le pasa algo, le pasa algo Ha intentado abrir todas las puertas Y no ha podido ¿Qué hace? ¿Se va? Está asustada No, le está persiguiendo a alguien La está persiguiendo a alguien Eh, mira, 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 es verdad Es su madre, es su madrastra La quiere matar Parece un fantasma lo que le está persiguiendo Es que la niña también es un fantasma como tal No es un fantasma, existen O esto fue lo que pasó O lo que está pasando en cierto modo Pero no podemos comunicarnos con ese lugar ¿Sabes? Ah, que nos podemos morir ya, Farhan A ver Yo estaba pendiente de la pelea A ver si estaba la madre o no Al final Vale ¿Y ahora qué? ¿Aquí a la izquierda? Ah, vale, vale, vale ¿Tendrás que irte tú a una y a otra? Claro, claro Yo muevo esas aquí Atento Me subo a la cama ¡Toma! Oh, Dios Tenemos super poder Ah, y hemos formado a nuestro amigo Que va a ayudar Ah, la puerta que se cierra Oh La ha ayudado y ha abierto Ah, mira, hay alguien llamando a la ventana Ostras Es como que nuestra propia Bueno, que la gente ponga Que nosotros le ayudamos, ¿no? Sí, que ponga teoría la gente Por los comentarios De lo que piensan exactamente qué es O sea, es porque aquí se puede interpretar de muchas formas, eh Que todas son válidas Algunas no Vale Bueno Ostras Oh, que palomitas Los palomóncios Que guapo, ¿no? Está muy chulo el juego, eh Está muy chulo, la verdad Vamos a formar un puente aquí Vale Ponlo ahí ¿Loco? Listo Círculo para quitarlo Vale, lo quitamos Perfecto Oye Mmmmm Increíble Uh Tranquilo, me agarro yo Dale tú Creo que tienes que quedarte en el En el En una de estas Chimeneas Vale, allá voy Vamos Y esta es la buena Bien Genial No Nada igual, puedes subir Es verdad Vale, voy yo para allá, vale Sí Lo sujeto fuerte Oye, increíble Ahora estamos por los tejados Sí, ahora estamos en los tejados Sí, sí Y vamos a buscar a la niña, imagino Supongo que sí Vale, me tiro yo Urru Y subo Creo que te puedes tirar aquí también ¡Farget no! Es tonto ¡Waah! Ah, vale, vale, vale No hay problema, podemos volver Vale, vale, vale Me lanzo ¡Hasta luego! Es que pensaba que podía quedarme en la ventanita abierta Ya estoy aquí Va debajo Sí, ya da igual que te caigas Muy guay, eh Todo está con muy cuidado Sí, 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 está muy bien Y los escenarios son preciosos, tío Mira, estamos en una guardilla Que no guarrilla ¡Uy! Vale Aquí me he quedado Y tendrás que bajar, digo yo Sí, no parece que haya más opciones Me voy a quedar aquí hasta que veas que pasa Por si acaso ¿Salto? Sí, salta, no te preocupes Vale Entonces Ah, vale, vale Ya está, ya está Muy bien, ahí lo hemos visto los dos a la vez Buenísima carganta Vale Oh, y nos hemos colado Cuidado, 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 vale Me he quedado aquí Estoy, 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 estoy Perfecto ¿Te cuidas aquí? Tienes que saltar tú Ah, sí Vale Voy para allá A ver, entonces de hecho creo que puedo hacer así, así Y así y ya está Mucho mejor que yo Sí Mucho mejor que yo donde va a parar Vale, pues Fargan ¿Cuánto llevamos de episodio? Pues no lo sé Bastante Pues si quieres En este punto donde ya hemos salido de nuevo a lo que es el tejado Podríamos dejar este primer capítulo ¿Qué te parece? Me parece bien Que si la gente vota muy positivamente Pues grabamos otro Grabamos otro Perfecto Vale Así que de esta forma Os hemos enseñado un poquito el juego Ha salido en el E3 De hecho cuando se anunció en el E3 este juego Automáticamente dijeron Ya está disponible en la Store ¿Sabes? Según salió el trailer Ya está disponible Así que Lo hemos probado, lo hemos jugado Me gusta Traer variedad Así que Espero que lo hayáis disfrutado Gracias por compartir estos minutos con nosotros Y si queréis Más vídeos de este juego Dejad un me gusta Y lo haremos encantado Porque la verdad Que está muy chulo Es decir un juego que relaja Mola tío Y que puedes interpretar la historia de diferentes formas Que veremos Como continua O si no lo jugamos por nuestra cuenta Tranquilamente Así que chicos Aquí nos despedimos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Gracias Fargan Chao Chao chao